Y bueno, ya estamos aquí otra vez con nuestro Sim para explorar un poco más esta expansión tan guay, que es la de perros y gatos. Me he hecho a mí misma en Sim. La podéis conocer, es Laura, está en plena juventud, y aquí tenemos a Víctor, alias Patatín, que es quien, como veis, se me ha encargado de cocinarme. Ahí todo pelirrojete y bravo. Y además tenemos una perrita que se llama Angua, un precioso Bob Tile, que es una monada y es súper juguetona y súper buena. Bueno, os voy a enseñar un poco mi casa, porque la acabo de comprar. La cocina abierta, que bueno, no tiene gran cosa, poco a poco iremos mejorando los electrodomésticos. El salón igual, una mesa con varias sillas. ¡Ay, mira, se está graburando! ¡Oh! Me parece que yo tengo ganas de ñiqui ñiqui. Pues venga, vamos. ¡Hala! Date una alegría al cuerpo. El salón, que tampoco tiene gran cosa, un sofá birriosillo y una tele muy pequeña. El estudio, con una mesa y una silla. Y el baño. Bueno, un aseo. El baño estará arriba, que tenemos la habitación, que no puede ser tampoco más sosa. Poco a poco la iremos mejorando, conforme vayamos ganando. Y aquí tenemos el baño y por lo que veo tiene ducha, que eso para bañar al perro no sirve. Así que en breve tendremos que comprar una bañera. Pero bueno, ¡ahí está! ¡Oh! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Qué bonito! Dice Víctor. ¡Arr! Bueno, me parece que está bajo el comité de bienvenida. Así que voy a ir a saludar. Brand Hekin y su marido, Brand Hekin. Vamos a ver, presentación amistosa. Que se presente también, Víctor. Presentación amistosa. ¡Oh! ¡Mira cómo se llaman también! Me parece que esta va a ser la casa del amor. Aquí vienen. ¿Y dónde está? Aquí. Súper Basileta ella. ¡Ay, que se ha dormido! ¡Es muy yo! ¡Venga, despiértate! Invítalos a entrar. ¿Pero dónde estás? ¡Venga, baja! ¡Joder! Se van a enfadar. Vamos a preguntarle por su profesión. Bueno, venga, sí. Muy majetes todos. Pero en realidad, para lo que estamos aquí, es para abrir una clínica veterinaria. Que, quieras tú que no, es lo que nos va a dar de comer. Vamos a lanzarnos. Estamos más o menos a tope de todo. ¿Qué te pasa? Pero si tú eres muy buena gente... Venga, acariciátela. Pobrecita, sí es súper buena. Jugar. ¡Uy! Ya os digo, es la casa del amor. Vamos a comprar una clínica veterinaria. Cogemos el teléfono. Vamos a la casita. Y comprar una clínica veterinaria. Y bueno, nos vamos a... Pride of the Bay. Que es la nueva ciudad que viene en esta expansión. Así que lo que nosotros vamos a hacer es comprar un solar. Vamos a comprarlo cerca de casa. Bueno, aunque en realidad me gusta más... Venga, sí, este da igual. Venga, lo vamos a comprar. Vale, como veis, lo primero que tenemos que hacer es transferir fondos de la unidad a la clínica. Vamos a empezar con 10, que espero que sean suficientes. Y vamos a ver que nos hace falta una mesa de exploración, puesto de admisión y eliminación de desechos. Vale. A priori no parece muy complicado. Así que vamos a hacer nuestra mini clínica. Que primero va a ser... Al principio va a ser pequeñita. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Vamos a poner aquí y nos hemos quedado sin dinero, así que vamos a transferir más de la cuenta común que habíamos dejado sin transferir 2.000. Pues vamos a transferir 2.500. Vamos a seguir montando nuestra clínica. Espero que no nos lleve ahora mucho dinero. A ver, necesitamos un cubo de eliminación de desechos. Yo voy a coger... A ver... Este de aquí me gusta, que es muy caro. Igual otro más barato por ahora. Igual por ahora vamos a usar este. Vamos a ponerlo más clarito. Ya compraremos cosas mejores. Ya vendrán otros tiempos. Vamos a... ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta? Bueno, ya todos los requisitos los tenemos. Entonces, ahora lo que queda es adornarla un poco. Fontanería. Vamos a poner un baño. Vamos a poner un baño. El más baratuncio que haya. Aquí y para que se puedan lavar las manos. Vamos. No, blanco también. Y vamos a poner un espejo. No, aquí no vienen los espejos. Este. Vale. El baño. Vamos a poner también un arenero. Por si acaso nos visitan gatos y necesitan hacer sus necesidades. Vale. El baño lo tenemos listo. Vamos a adornar un poco lo que es la sala de espera. Tampoco vamos a poder poner gran cosa. Vamos a poner... A ver. Hay mucha diferencia. Este me gusta más. Vamos a poner... Es un poco fe. Este. Vamos a poner uno. Aquí. Vamos a poner otro. ¿Qué más nos hace falta? Cosas para animales. Vamos a poner aquí un comedero. Vamos a comprar un rascador para los gatetes. Y una cajita de juguetes. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ponerla aquí. Vamos a adornar un poco más también nuestra clínica. Vamos a poner estos. Estos. Vale. Ya no me queda pasta. Bueno pues... Yo creo que por ahora suficiente. Aunque igual... Vamos a decorar un poco. ¿Dónde está? A ver. Los vinilos. Estos. Para que no nos digan que es tan feo. Mmm. Vamos a poner esto. Ahí. Y bueno por ahora. Es que si no tampoco vamos a tener dinero para... Eh... Cuidar a nuestras mascotas. A Víctor lo voy a traer aquí también para que trabaje. Hemos abierto y al principio... Ay no me gusta este. Este. No. Este. Me gusta más. Vale. Hemos abierto y al principio no vamos a hacer ninguna publicidad porque no tenemos dinero. Y los beneficios van a ser más bien bajitos hasta que empezamos a adquirir experiencia. Vamos a llamar también a nuestra Angua para que venga. Bien. Y así no me siento tan sola. La voy a abrazar porque la quiero. Y a ver si viene gente. Venga. ¿Dónde estáis clientes? ¿Dónde estáis? ¡Ah! Nuestro primer cliente. ¿No? ¿Estaba aquí? Mira aquí tienen un perrete. Rosy. Ya tenemos nuestro primer cliente. Muy bien. Pues lo primero que tenemos que hacer es esperar a que se inscriba en nuestra máquina. Y una vez hecho ya podemos recibirlo. Vamos a recibirlo de forma muy calurosa pues porque queremos tener un negocio de éxito que nos dé mucho dinero. Venga. Mientras tanto Víctor va a estar jugando con... Oh, que se duerme. Bueno. Vamos a rellenar. Burbujas no parece la misma últimamente. Creo que le pasa algo. ¿Podrías echarle un vistazo? Pues claro que sí. Vamos allá. La verdad es que nuestro pobre sitio parece un poco feo pero poco a poco vamos a conseguir dinero para mejorarlo. Ya veréis. Vamos a empezar con la exploración. Vamos a tomar la temperatura. Bien. Ya tenemos la habilidad veterinaria. No sabemos que tiene. Vamos a examinar su boca. Bien. Circo de pulgas a tres pistas. Pues vamos a darle su tratamiento. Que es spray antiparsitario. Y ya hemos curado nuestro primer perrete. Y eso nos ha reportado. 125 simleones. Bueno. Poco a poco. Por ahora no ha venido nadie más. Hoy no viene mucha gente. Vamos. Aquí tenemos otra nueva clienta con su gatete. A ver. Bartolomeu tiene mala cara. ¿Últimamente podrías examinarlo? Pues claro. Vamos Bartolomeu. Vamos Bartolomeu. Muy bien. A limpiar. Para que esté limpia. Y bonita. Nuestra. A poner una hora. Porque si come toda la gente que viene. Vale. A ver. Vamos a empezar con Bartolomeu. Vamos a tomarle la temperatura. Uy. Se pone nervioso. La barra que veis aquí arriba. Es el estrés del paciente. Así que cuanto más bajo mejor. Porque si no. Se pone muy furioso. Y eso repercute también. En que su dueño. No ponga una mala crítica. Así que cuando vea que la barra empieza a subir. Hay que calmar al paciente. Hay que calmar al paciente. Vamos a examinar su boca. Casi siempre tienen cosas en la boca. Y mi pizza. Y vamos a. Y vamos a. No sé. Realizar una escultación pulmonar. Porque si que. Lo veis. Estaba muy nervioso. Maldito Bartolomeu. Vamos a tranquilizarte. Muchas vez. Vamos a. laser. No sé. Eventu해서 viejero 9. Seguimo sin saber que tienes. Vamos a calmarlo otra vez. Es un paciente difícil. La月. Tolo mío. A ver. agnezor. Vai a engraciре. Echa el tufillo. Verde. Your Tufillo. Qué asco. De que no le has lavado en la vida. Pero que te pasa Vale, ya lo sabemos Repugnitis levecita, repugnante Vamos a darle el tratamiento Y... Listo A ver cuanto llevamos abierto Llevamos 6 horas Y mis Sims tienen hambre Y el maldito de la pizza no viene Así que vamos a cerrar Y hemos terminado con 250€ de beneficio bruto Que es lo bueno de los clientes Que dice que la atención es buenísima Aunque la decoración no les gusta tanto No tengo dinero para más Y la relación calidad-precio No puedo reducir más los márgenes Porque si no, pierdo pasta Así que por ahora, vamos bien Nos vamos a casa Y por fin hemos tenido nuestro primer día de trabajo Así que ahora vamos a descansar y a reponernos Porque hay que volver Así que Víctor empieza a hacer la cena Que eres el que va a subir Su habilidad de cocina Ay, no he comprado un comedero para A un guapo Voy a comprarlo Y... ¿Dónde está? Aquí Vamos a comprarle un comedero Uff Por ahora me parece que se va a contentar con este Aquí Y tiene algún juguete Bueno pues Voy a comprar este animalito Vale El pobre está cansado Pero... ¿Por qué duerme tanto? Si ni siquiera tienes sueño Sí, ya sé que tienes hambre Pero ven aquí Dale de comer a tu perrete Y come Y come Y venga ¿Es hora de que? Preguntéis ¿Cómo ha ido el día? ¿Si es muy mono? ¿Si os enamoráis aún más? ¿Por qué se levantan? Ah Bueno Ah, ¿dónde? Ay, necesitaban un besito Nuestro perrete está junto a nosotros Porque es fiel Su rasgo Y es que siempre está con su dueño Y bueno venga Vamos a pasar rápido Terminad de comer ya Y bueno Como en la vida real Ya que uno ha cocinado El otro Tiene que Limpiar Vale Ahora ya ha adquirido La habilidad de adiestramiento Es decir que Missy Puede enseñarle trucos A mi perrito Pues perfecto Voy a limpiar Y vamos a guardar la comida Porque no se puede desperdiciar nada Tengo que comprarme una vajilla Vamos al piso arriba Vamos al piso arriba Nos vamos a dar una ducha Y a dormir A ver nuestro perrito cuando yo duerme Oh mira que muro Oh mira que muro Vamos a guardar la comida Vamos a guardar la comida Tiene que poner